información en vivo desde el malecón de Chorríos, donde los efectivos policiales capturaron a dos sujetos, parte de la banda criminal, dos malditos de Armatambo. Estos dos delincuentes Mariana, a bordo de una moto lineal, pretendían robar una agencia bancaria del distrito de Turco, tras estar mediodando por largos minutos. Luego de una ardua persecución, se les capturó en el malecón de Chorríos. Por ahí hemos conversado con el coronel Javier Vela, jefe de la División de Emergencia, que nos brindó mayores detalles. Escuchemos. Estos sujetos se encontraban merodeando esa zona, donde hay agencias bancarias, es donde el personal policial de Águilas Negras los detecta y se inicia una persecución. Ante el alto que hace la policía, estos sujetos no hacen caso y se dan a la fuga. Se inicia una persecución por diferentes distritos y llegan hasta ese lugar que estamos, que es el circuito de playas, donde ya pues con el apoyo de otras unidades policiales del escuadón de emergencia, se logra la intervención y la detención de estas personas. Estos sujetos responden al nombre de Pérez Castañeda, Juan de 25 años, alias El Soldado, y Rivera Fabián Juan Carlos, alias El Ojo, delincuentes que ya venían acechando por el distrito de Suso con una modalidad muy conocida en el mundo de Lampa. Escuchemos. Se dedican pues al marcaje, cuando personas se dedican, se dirigen a una agencia bancaria y realizan el retiro de grandes cantidades de dinero. Estos sujetos pues sin complicidad con otros más, hacen un seguimiento, observan y se comunican y en un lugar pues donde saben que no hay cámaras de seguridad o que tal vez no va a haber de repente la presencia policial, encañonan a estas personas y les despojan de su dinero. Es una modalidad, también se dedican pues al raqueteo y a los robos al paso en la calle, ¿no? Bien, Mariana en su intervención se le encontró una pistola Browning abastecida con 12 municiones, la cual al realizar el registro figura como robado en la comisaría Santa Luzmila. Asimismo se le encontró quetes de droga. Ahora Mariana y sus sujetos ya con antecedentes policiales serán detenidos bajo el delito de tenencia ilegal de arma y serán conducidos a la defensa y de estos ríos para continuar con las investigaciones. Esta es la información que mantenemos a estas horas de la tarde, informó Farol Chávez para los 95.5 en Lima, exitosa la voz de los que no tienen voz.